Este sábado, luego de 331 nuevas muertes, Brasil superó los 150.000 decesos por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el país llega a esta cifra en medio de la indiferencia del gobierno y la misma ciudadanía, que se volcó hacia el turismo en playas y montañas este puente festivo. Así lo confirman cifras de la Agencia Nacional de Aviación Civil, que indican que este sábado se movilizan por los aeropuertos cerca de un millón de personas. Entretanto, en Sao Paulo, las autoridades relajaron las medidas de aislamiento social y autorizaron la reapertura de cines, teatros y museos. Igualmente en Brasilia, acabaron con las delimitaciones de espacios para mantener el distanciamiento en bares y restaurantes. Esto pese a las altísimas cifras de fallecimientos en la capital, donde el gobernador calíquico de necesario el regreso a la normalidad. Precisamente Brasilia, con 1.127 fallecidos, cada millón de habitantes, al igual que Río de Janeiro, Mato Grosso y Amazonas, son los estados donde los especialistas consideran que la emergencia por la pandemia está lejos de ser superada.